de las elecciones. Vamos a hablar ahora de lo que ha sucedido en los últimos días en distintos puntos del país. Nos estamos refiriendo a la inconformidad que existe en las manifestaciones y la violencia con el contexto de las elecciones. Precisamente por toda esta situación que se ha estado viviendo, la violencia que se ha estado viviendo, el Ministerio de Gobernación pues da a conocer un mensaje y aquí lo tenemos nosotros y se lo compartimos a usted, dice el Ministerio de Gobernación Mingó ante las expresiones de inconformidad electoral, hace un llamado a la ciudadanía para que prevalezca la paz y la concordia. Este es el llamado básico, el llamado principal que hace. Primero, nos da a conocer que para que toda diferencia ocasionada del descontento o inconformidad ante los resultados parcialmente dados a conocer por las autoridades electorales sean resueltos por las vías legales, punto muy importante, que se manifiesten por las vías legales. Segundo, en todos aquellos lugares en los cuales hay discrepancia, se les exhorta a acudir a las instancias correspondientes para pues dirimir las diferencias que originan su inconformidad. Reitera que las medidas de hecho no son la vía democrática para resolver las controversias. Esto significa que toda esta explosión que ha habido de emociones y sentimientos que han sucedido en distintos puntos no es la vía legal, no es la vía correcta. Y tercero, lamenta la agresión del cual fue víctima el agente de la Policía Nacional Civil, Eric Boanerges Cuculbol, con servicio en la comisaría de Zacapa, así mismo respalda a los integrantes de las fuerzas policiales en cumplimiento a su deber. Y por último, el inciso cuarto que dice el Ministerio de Gobernación por medio de la Policía Nacional Civil, la PNC, continuará preservando el orden y la paz social con restricto cumplimiento a las leyes vigentes, la construcción política de la República y la observancia de los derechos humanos. Guatemala, 20 de junio del año 2019, pero lo que llama bastante la atención para que se tome en cuenta es que el Ministerio de Gobernación, ante esta inconformidad electoral, hace un llamado a la ciudadanía para que prevalezca la paz y la concordia.